Paso a presentar la última de las ponencias de la profesora condenada doctor de la UNED, Amaya Alfaga Ruiz, vinculada a la UNED con una beca predoctoral desde el año 2001, licenciada por la Universidad Complutense de Madrid y que ha trabajado también fundamentalmente en pintura del siglo XIX, pero también pintura del siglo XVII y en particular en lo relativo a la fortuna literaria, a la fortuna crítica de la pintura. No solo italiana, también española, a lo largo del siglo XVII y de esta en el siglo XIX. Ha realizado diversas estancias en el extranjero, en centros de gran importancia, en París, en la Hispanic Society en Nueva York, en un sitio muy raro que no sé pronunciar que está en Múnich, pero que es muy importante a juzgar por la longitud de su título. Y como es sabido también ha sido autora de una importante tesis doctoral sobre Raimundo de Madrazo, y Garreta, que obtuvo mención europea y que se dedica a estudiar la relación de este importantísimo artista del siglo XIX, sobre todo en su época, su estancia en París y Nueva York, con la que obtuvo, por cierto, el premio extraordinario de doctorada. Ha participado en numerosos proyectos de I+.D., es editora también de la revista Cartas Hispánicas, una fuente importantísima para el estudio de la historia del arte, que como saben forma, está escrita al Museo Lázaro Galdiano. Y creo que precisamente este conocimiento, sobre todo de la fortuna crítica literaria del Seixento y de la pintura española del barroco, y más aún de su repercusión en el siglo XIX, le autoriza plenamente para tratar el tema de la ponencia que va a abordar hoy. Bueno, tengo que empezar con un agradecimiento a todos los que siguen aquí, porque es muy difícil llegar hasta el final de los congresos y son muchas las excusas para irse. Así que gracias a todos, gracias a Patrimonio Nacional por la organización de las jornadas, a Alfredo Pérez de Armiñán, por dedicárselas a Alfonso Pérez Sánchez, y un agradecimiento muy especial a Gonzalo Redín, no solo por la iniciativa y sacar adelante estas jornadas con el equipo de Patrimonio, sino darle las gracias públicamente por la exposición que nos ha regalado durante estos meses que ya terminan. Gonzalo me pidió que hablara de la relación del Seixento con la pintura pintores del siglo XIX, me pareció una cuestión ardua, me lo sigue pareciendo después de estudiarla, porque el XIX se enfrenta al XVII de una manera muy específica, cada caso tiene su concreción y en términos generales durante la primera mitad del siglo el rey absoluto, el modelo a seguir es Rafael y en la segunda va a ser suplantado por Velázquez, como veremos. Entonces yo no acababa de ver si había habido realmente un hueco para el Seixento. Es pues cuestión un poco forzada, porque no hubo realmente una fortuna importantísima del Seixento, pero lo que he intentado traerles es trazar un discurso en cierta medida cronológico, pero también en gran parte de la mano de Federico de Madrazo, de quien todos saben conservamos la valiosísima fuente de los epistolarios, cartas a su padre, carderera, hijos, etc. Pero Federico en buena parte simboliza para mí la relación que va a tener España con el Seixento italiano. Bien, de camino a Roma, proveniente de la estancia que todos saben tuvo durante dos años en París y tras una parada de seis días que hizo la familia en Milán, Federico de Madrazo se detuvo jornada y media en Piacenza los días 5 y 6 de octubre de 1839. El pintor español, que contaba 24 años, realizó una visita de más de dos horas a la catedral de Piacenza, subiendo a la cúpula para contemplar los frescos que por encargo del cardenal Odoardo Farnesio realizó Huercino a la muerte del Morazzone, de los que Federico, según sabemos por la correspondencia que mantuvo con su padre, él también pintó, recorta José de Madrazo, destacó su riqueza cromática y vigor. Pero fueron, sin embargo, los frescos ejecutados por Ludovico Carracci, también en este duomo de Piacenza, los que más interesaron al joven pintor, que escribió entusiasmado, leo. Pero los de Ludovico Carracci me han gustado sobremanera. Qué bien entendía este hombre la gran pintura monumental. Qué bien sabía establecer las masas de claro y de oscuro, y las vestimentas qué bien puestas están. Los grandes pintores han hecho siempre las luces, tanto en las carnes como en los paños, muy brillantes y del natural. Esto lo han entendido muy bien los pintores italianos, principalmente los de la escuela de Boloñesa. Los de Procaccini, aquí se está refiriendo a la coronación de la Virgen y la Asunción, pintados también en el baptisterio por Camilo Procaccini, también son excelentes y brillantes de luz. Continuando su viaje a Roma, la comitiva familiar se detuvo otros dos días en la ciudad de Parma, donde Federico se quedó maravillado ante varias obras de Correggio, como no podía ser de otro modo. La búsqueda de la huella de este pintor del 580 por la ciudad destrajo la mirada del español de las obras del 680 allí conservadas, que no cita. Y si bien nos consta por su epistolario que vio cuadros de Aníbal y de Ludovico Carracci en la Academia de Bellas Artes, así como los frescos pintados por Agostino en la Sala del Amor del Palazzo Giardino, que es la imagen que tienen arriba, solo se detuvo en la descripción muy detallada del retrato durmiente del hijo de Napoleón, que había pintado Proudhon, y que a pesar de la negativísima impresión que tenía Federico de la pintura del imperio durante su segunda estancia en París, durante la primera le interesa más por influjo directo de su padre y por posiblemente respeto académico a su padre, pero durante la segunda no le interesa absolutamente nada ya la pintura del imperio y se va a vincular mucho más a los, por un lado a los llamados pintores del juste milieu, pero en cualquier caso los que estaban pintando en ese momento en París, rechazando a los anteriores del imperio. Pero aquí curiosamente lo único que le interesa de Parma es el Proudhon que remite, según él, a los modelos del mítico Correio. A mediados del mes de octubre, Federico de Madrazo y su familia se detuvieron en Bolonia y en una visita a la entonces denominada Pinacoteca de la Academia Pontificia, hoy, como saben, Pinacoteca Nacional, reconoció en una carta a su padre haberse formado una idea completa del mérito de los pintores de la escuela boloñesa al haberlos podido estudiar por fin in situ. La consulta del catálogo de la Academia, publicado por Gaetano Giordani, que es trece años anterior a la visita de Federico, es el catálogo que publica la Academia Pontificia en 1826, pero no creo tuviera excesivos cambios durante esos trece años hasta la llegada del pintor español. Y ese catálogo nos permite identificar con mayor exactitud los cuadros que despertaron el interés en el pintor, puesto que cuando luego escribe a su padre ya confunde temas y autores en muchos casos. De todas las obras que de los Carracci atesoraba esta Pinacoteca, algunas fundamentales dentro de la producción de Agostino, estoy pensando, por ejemplo, en la última comunión de San Jerónimo o los grandes lienzos de Aníbal, solo llamó la atención de Federico la evocación poética de la pala de altar de la Virgen con el niño entre San Jerónimo y San Francisco, en la que Ludovico Carracci evocaba claramente la Madonna Sixtina de Rafael, conservada en Dresde desde mediados del siglo XVIII. Del mismo modo, le impresionó a Madrazo, sobremanera, la pala, la gran pala que tienen a la derecha, que es la Madonna con el niño en gloria, con los santos Aloy y Petronio, que había pintado en 1614 Giacomo Cavedone y que estaba considerada desde antiguo como la obra maestra de este pintor formado en Bolonia en la órbita de los Carracci. Sobre este lienzo, que recogía con acierto tanto sugerencias de la pintura véneta, evidentes del 580, como a la vez las indagaciones naturalísticas de Ludovico, escribió Federico a su padre. Este cuadro me ha gustado muchísimo, tanto por su gran defecto como por su carácter grandioso y su modo de hacer, que me ha recordado tanto a Velázquez. En la misma carta, Federico citaba varias obras de Guido Reni que, si bien llamaron su atención, no se detuvo ni se entretuvo en comentar y que son, por supuesto, a la izquierda la degollación de los inocentes, epítome del ideal estético y formal de Guido sobre el que Federico se limita a decir que le había parecido excelente y de gran firmeza y efecto, citando a continuación a la derecha el Cristo crucificado, fechado en torno a 1617 y al que el catálogo de 1826 antes citado ya se refería como el mejor de los pintados por Guido, así como la enorme pala pintada para el altar mayor de Santa María de la Pietade y Mendicanti que, a pesar de retomar, como es evidente, composiciones ya muy arcaicas de Sagradas Conversaciones del 580, incorporaba, y esto es lo que gustaba Federico, el patetismo íntimo del maestro Ludovico. Y, por último, a la derecha, le interesó el retrato del beato Andrea Corsini, obra más tardía de Guido ya de finales de la década de los 30. De los ocho huerchinos entonces expuestos en la Pinacoteca Boloñesa, a Federico le impresionó el más importante de ellos, que es el gran lienzo de 1620, San Guillermo de Aquitania, recibiendo el hábito de San Felice Béscobo, considerado desde mal vacía la obra maestra juvenil del pintor de Cento, al que Federico se refirió, sin embargo, de manera muy contenida, como un cuadro de buen efecto, bien modelado y bastante bien pintado. Tras el paso por Bolonia, los madrazos llegan a Florencia. Como era de esperar, allí el pintor español se siente mucho más atraído por la pintura del 480. En el fondo, Federico está realizando un viaje hacia Rafael y que luego irá más hacia atrás y se va a tornar en un viaje hacia Giotto, que es la pintura que le va a acabar interesando en Italia, con lo cual en Florencia no se fija en el 600. Solo cita una obra que es esta que ve en una visita al Palazzo Pitti y que le sorprende porque es otra versión de una que tenía su padre en la colección, en la gran colección de madrileña que tenía en Madrid, que es el San Pedro resucitando a Tabita, adquirido por el Cardenal Ludoviso en 1617 y del que, insisto, solo le sorprende a Federico que sea exactamente igual que el que ellos tienen en la Pinacoteca Familiar. Les hago un pequeño inciso para aquellos que no conozcan la colección Madrazo, todavía mal conocida por todos, con lo cual estamos todos más o menos en el mismo grupo. es una colección muy grande, muy importante para el siglo XIX de casi 700 cuadros de los que aquí resulta interesante ver que casi la mitad, creo que eran 313, son cuadros italianos. He buscado que tenía José de Seixento, por supuesto, todo eran nombres de primerísima fila en el catálogo de la galería que él mismo se edita, por supuesto, hay que tomar todas las atribuciones con enorme cautela, es una colección relativamente difícil de seguir porque en gran parte la adquiere José de los restos de la colección Altamira que a su vez viene de Leganés, es una colección que luego a él cuando tiene problemas económicos con su gran empresa litográfica le cuesta vender, él pide recurrentemente ayuda a Federico para que le ayude a vender la colección cuando su hijo está en París, se la intentan vender sin éxito a Guado, a Taylor y en consecuencia a Louis Philippe, en fin, y tras varios intentos fallidos la acaba adquiriendo casi en su totalidad el marqués de Leganés con sus consiguientes ventas sucesivas también todavía mal conocidas, con lo cual es difícil y aunque hay un enorme grupo de la colección Madrazo que está actualmente en el Museo Cerralbo de Madrid, como sabrán, casi ningún lienzo de los que tenía José del Seixento es fácilmente rastreable, los nombres son impresionantes, sorprendentes para una colección madrileña decimonónica habitualmente apartada de los gustos naturalistas, pero José atesoraba obras de Francesco Albani, Huercino, Carracci, Simone Cantarini, Reni, Lanfranco, por supuesto, Sasso Ferrato, Barocci, Guido Cagnacci, Horacio Gentileschi, Matiapreti, este, por supuesto, localizadísimo, es el Marqués de la Católica ha conservado en el Senado, pero igualmente le acompañaban Andrea Baccaro, Giulio César y Procaccini, Giordano, Solimena y tantos otros y luego un interesante grupo de anónimos al que convendría volver. Bien, esta enorme abundancia que la mitad de la colección de José fuera de pintura italiana y que dentro de ella el gran corpus fuera de Seixento explica en gran parte la enorme familiaridad con la que Federico se va a dirigir siempre a su padre hablando de pintores del Seixento. Ellos los conocen, por supuesto, Federico se ha formado viendo las colecciones del Museo del Prado que, como saben, su padre dirigía desde 1838. De ahí pasa dos años en París donde tiene especial afición a formarse observando las colecciones del Museo del Louvre y luego está crecido con la formación de esa colección cuyo uno de los puntos fuertes es el Seixento italiano. Bueno, pues a pesar de todo ello es muy difícil rastrear rastros en la pintura y rastros epistolares en Federico que evidencien ningún interés por los pintores naturalistas del Seixento con la única excepción de Rivera pero al que siempre considera como una de las cabezas de la escuela española nunca le interesó. El otro pintor que parece no le interesaba es Domenichino sobre el que escribió en una carta a su padre fechada en Roma el 12 de noviembre de 1839 cito tampoco me han parecido dignas de la reputación de que goza este pintor ni sus frescos ni sus cuadros de San Jerónimo los dos grandes que vi en Bolonia que son los que les he proyectado la Virgen del Rosario y el Martirio de Santinés ni los que había visto en París me han llenado nunca completamente quizá más adelante no sea así hasta ahora no he visto de él más de lo que llevo dicho y los frescos de San Andrea de la Vale San Carlo y Catinari y San Luis de los Franceses el único cuadro de Domenichino del que he encontrado cierta predisposición de Federico hacia su valoración artística es la reputadísima Caza de Diana obra que menciona como una de sus favoritas dentro de la de la Galería Borghese resulta quizá tenga sentido quizá no pero esta opinión de Federico sobre Domenichino que es el el único clasicista que no le gusta coincide casi exactamente en fecha con la expresada por Ingres maestro y amigo de Federico y afincado como saben durante aquellos años en Roma en una de las sesiones de la Academia de San Lucas en la que el pintor francés manifiesta su claro desacuerdo como hacen constar las actas respecto a la propuesta que está en esos años realizando la institución a sus estudiantes de que deben acometer copias de obras de Domenichino al que Ingres considera un pintor de segundo orden y se enfrenta a la Academia de San Lucas diciendo que en la patria de Rafael no puede imponerse la copia a Domenichino disputa que perdurará con los años y que acaba como saben provocando una división en la Academia me resulta curioso que coincida tan exactamente la opinión de Federico con la de Ingres pero es que además coincide con la fortuna literaria y crítica que tiene Domenichino en España en gran parte y hasta donde he podido avanzar podríamos discutir o no no sé si me atrevo en este ámbito si es que las colecciones reales conservaban obras maestras de Domenichino posiblemente no tuvieran obras suficientemente importantes como para que la crítica española despertara su interés en 1835 aparece una curiosísima biografía de Domenichino publicada en la revista El instructor que está literalmente tomada por lo que yo conozco de las vite italianas de las famosas vite seichentescas de Domenichino y que está plagada de topoi biográficos a partir de ahí las únicas menciones que yo conozco a Domenichino en la literatura artística y crítica del siglo XIX español es por vinculación con otro pintor es un pintor del que no interesa la personalidad artística no interesa prácticamente nada su vida y se le vincula a otros aparece siempre como personaje secundario en las vidas como émulo seguidor de Rafael vinculado a Poussin enemigo de Rivera discípulo de Carracci ejemplo típico de la melancolía del pintor pero insisto de todo lo que yo he podido ver carece de ninguna personalidad artística para el siglo XIX español incluso el museo de las familias llega a publicar en 1856 un cuentecito sobre el Domenichino donde le ponen un poco como un personaje muy secundario y muy deprimido que persigue a Poussin por Roma retomando si me permiten la cuestión del conocimiento y la valoración real que tenían los pintores españoles residentes en Roma a principios de la década de 1830 como muchos de los aquí presentes sabrán el conjunto de frescos que decoraba la capilla de San Diego de Alcalá en la iglesia de San Giacomo de Ili Spagnoli en Piazzanabona que es un conjunto trazado por Aníbal Carracci y ejecutado con la ayuda de Albani Sisto Badalocchio y Lanfranco es desmontado y pasado a lienzo a instancias del escultor Antonio Solá entonces ya director de los pensionados españoles en Roma y a costa de Fernando VII al encontrarse por supuesto la iglesia en estado de ruina y abandono el escritor liberal historiador moderado José María Capodellano conde de Toreno que se encontraba en Roma también en 1839 coincidiendo con la presencia allí de Federico escribe en su diario de un viaje a Italia que ya saben que es una obra publicada muy postumamente creo recordar pero hablo de memoria que es en 1882 el conde de Toreno dice que ha visto los frescos que normalmente se cree estuvieron en la academia algunos para parte de la historiografía en el estudio de Solá que están en la casa de Solá y la casa de Solá es uno de los grandes centros de peregrinación que frecuentaba por íntima relación Federico que curiosamente no nos cita nunca en ningún momento de su correspondencia en la casa de Solá parece que estuvieron hasta muy mediados de siglo 1850 cuando los frescos viajan a España y se reparten entre Barcelona aquí les he traído porque los madrileños quizá tengamos menos relación con sus imágenes los mueves que se conservan en el en el museo de Cataluña y por supuesto los siete restantes van al museo de Trinidad donde pasan al museo del Prado llegamos así junto al traslado de los frescos de San Giacomo de Español y por desgracia en tan mal estado a la España de mediados del 19 cuando en 1851 otro escritor este a su vez pintor de historia y retratista el barcelonés José Galofre publica el libro conocido como el artista en Italia y demás países de Europa a su vuelta de su propia estancia romana Galofre ponía en este libro su servicio perdón su experiencia al servicio de los pintores más jóvenes que él que acometían el viaje italiano detrás de él a los que aconsejaba con muchísimos consejos pues una especie de manual sobre cómo proceder perdón a su llegada Italia y cómo sobre todo sacar el máximo provecho de la formación artística en Roma aconsejaba sobre todo ejercitar sin fin la mano con la práctica del dibujo pero afirmaba en el capítulo 2 deberá el pintor de historia frecuentar además las galerías públicas para copiar en forma de bocetos aquellos cuadros que a su propia inclinación le haga proceder el pintor barcelonés aconsejaba así la práctica de la copia de grandes maestros del pasado pero siempre mediante meros bocetos nunca la copia literal e íntegra de la obra original pues consideraba que tal empeño no era en el fondo sino una pérdida de tiempo que además apagaba el genio creador y lo reducía a mero imitador quizá nos interesen más aquí los maestros del pasado cuya emulación consideraba Galofre garantizaba el progreso del pintor español en Roma y que son los he intentado extractar del manual buscando ejemplos seixentescos pero temo sean Perugino por su candidez y dibujo Rafael por la belleza y por supuesto siempre el dibujo Correggio para aprender los jóvenes el claro oscuro Bellini Giorgione Tiziano por el colorido transparente Beato Angélico Giotto por el tamaño reducido de sus figuras Garofalo por el equilibrio conseguido entre color y dibujo etcétera son numerosísimas las referencias a maestros del pasado pero entre ellas el seixento constituye una excepción muy 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 rara aparecen de pasada Guido y Reni y y Domeniquino casi anecdóticos porque lo que está intentando además José Galofre es ya en el cambio de la a la segunda mitad del XIX él toma conciencia del cambio de gusto y está intentando en cierta en cierta manera que el seixento italiano sea sustituido por el siglo de oro español no interesa poner modelos a copiar de el seixento se está empezando a desterrar a a Rafael está empezando a despuntar Velázquez sobre el que sin embargo Galofre considera en las páginas del artista en Italia que había tenido tres grandes maestros los tres italianos Rafael Itiziano por supuesto y me me ha sorprendido leer a Massimo Stanzione pues considera que el sacrificio de Baco es muy anterior a los borrachos bueno y pero el manual por supuesto ha de enmarcarse dentro del absoluto convencimiento que tienen los puristas de que han de limpiar las artes de todo de todo artificio tiene una explicación larga del término barroco y barroquismo que él atribuye a Federico Baroccio dice que del nombre de Barocci deriva el el barroco y se refiere a él como pintor que se hizo notar por ser uno de los primeros en la incorrección del dibujo y la extravagancia de las formas y del claro oscuro asimila pues el seichento italiano a la degradación de la pintura que solo se va a salvar entre todos los ejemplos del 17 como hemos adelantado por la escuela española y gracias a la religiosidad y sentimiento de la misma bien aquí les voy a proponer un recorrido muy rápido y posiblemente muy sesgado no me atrevería después de David a hablarles de más copias pero pero me interesaba ver cuáles eran los rastros reales saben que David lo sabe perfectamente es muy difícil seguir la copia pero es especialmente difícil seguirla en el en el 19 porque muchas están perdidas o absolutamente maltratadas pero he intentado en la medida de lo posible buscarles ejemplos desde finales del 18 bien en 1774 entre las copias enviadas estoy a finales del 18 entre las copias enviadas por los pensionados de Roma a la Academia de las Tres Nobles Artes de Madrid que son en su enorme mayoría obres de Rafael encontramos ya algunos ejemplos del Seixento como la copia de Cristo Muerto de Huercino que manda Manuel Napoli o el Ecce Homo de Albani enviado por José Camarón responsable también de este bello David con la cabeza de Goliat a partir del original conocido de Guido Cañacci conocemos también el ejercicio de pensionado realizado por Francesco Rodríguez y Pusat hacia 1791 durante digo su estancia como pensionado en Roma gracias a la beca que gana de la Junta de Comercio que es esta copia de la Magdalena Penitente de Aníbal Carracci a partir del original de dimensiones mucho más reducidas que se encuentra en la Galería Doria Panfili y aquí ha resultado muy interesante el tema de los cambios de las dimensiones en las copias que ha planteado muy sugestivamente David García Cueto porque es verdad yo me he encontrado muchas copias del XIX que son mucho más grandes de lo que son en realidad los originales entrando ya a principios del siglo que nos ocupa hoy se encuentran referenciadas entre las obras como pensionado de la Junta Particular de Comercio esta vez desde París enviadas de París envía Francisco Lacoma una copia de un lienzo de Guido Reni y un San Pedro de Rivera cuyo resto lamentablemente se ha perdido ya en la década de 1830 el pintor barcelonés Pellegrí Clavé pensionado también por la Junta de Comercio de su ciudad natal se establece en Roma donde estudia como saben con Tomaso Minardi y Pietro Tenenari y entra en contacto con el grupo de los nazarenos al que ya la historiografía no la ha sabido desvincular en su condición de pensionado envía cinco copias a Barcelona tres son a partir de obras de Rafael la cuarta de Tiziano las cinco obras de que vía Pellegrí Clavé son un resumen muy apropiado de lo que sucede a lo largo del siglo porque prácticamente pueden ser un 70% lo que se envía de Rafael entonces él envía tres Rafael un Tiziano que es el segundo pintor que hasta donde yo he sabido ver es el segundo más copiado pero la primera que envía a Barcelona es este ex teomo copiado de Huercino que firma y fecha en Roma en 1835 por desgracia como es evidente en muy mal estado a partir del original que se conserva en la Galería Nacional del Palazzo Corsini a la derecha por supuesto es Pellegrí Clavé retratado por Federico en un dibujo que conserva el Museo del Prado de 1842 otro de los pintores del círculo de ui no bueno otro de los pintores del círculo de amistades de madrazo y afín al nazarenismo Joaquín Espalter llegado a Roma en fecha parecida a Clavé sin embargo a diferencia de su compatriota a pesar de las numerosísimas aguadas de copias a partir de Maestros Antiguos que realiza y que conocemos perfectamente bien gracias a la a la publicación del aquí presente Carlos González Navarro que en un magnífico estudio todas esas aguadas que que Carlos también identificó son posteriores a Rafael exceptuando un cuadro de Rubens Rubens es precisamente quien nos consta documentalmente que en 1839 Claudio Lorenzale elige hace una solicitud en Roma otro por supuesto de los representantes del purismo catalán y también con íntima relación de amistad con Federico en Roma para realizar una copia de Rómulo y Remo de Rubens de la Galería Capitolina por desgracia hasta donde yo sé no localizada otro de los amigos de Federico de Madrazo el grabador y miniaturista madrileño Manuel Arbós que había llegado a Roma en 1832 como pensionado por la Academia de San Fernando se dedica a partir de la década de 1840 a copiar cuadros conservados en galerías e iglesias romanas y envía según el reciente estudio que se ha realizado en el Museo del Prado sobre la miniatura en el Museo del Prado Manuel Arbós envía en 1845 a Isabel II junto a algunas de las copias que había realizado en galerías e iglesias una propuesta en forma de relación de obras que él mismo se ofrecía a realizar para intentar configurar una especie de gabinete de miniaturas privado para la reina Isabel en recuerdo del fallecido príncipe Carlos aprobada la propuesta Arbós inicia el envío de obras a España en 1847 y si bien gran parte de las copias se dedicaron a obras paradigmáticas por supuesto del 580 romano con la obvia especial incidencia en Rafael y su confluencia artística si encontramos algunos ejemplos extraídos de la pintura del Seixento como la aurora de Guido Reni que tienen en imagen el San Miguel también de Guido de Santa María de la Concepción que el profesor García Cueto ha definido muy acertadamente como posiblemente una de las obras más copiadas de la historia del arte incluye también la serie de cuadritos una virgen de Carlo Marata del Palazzo Quirinale y curiosamente la caza de Diana de Domenichino la única obra del pintor boloñés que como hemos visto interesó a Federico de Madrazo íntimo amigo de Arbos y quien posiblemente esté detrás de este encargo real y por último les he traído la Judith con la cabeza de Olofernes de Cristófano Lori de la Galería Palatina la importancia de dicho conjunto conservado en la casa en la que estamos hablando pero a falta todavía de un estudio detallado y cuya favorable conclusión le valdrá Manuel Arbos el nombramiento como pintor de Cámara de la Reina reside no sólo en la condición de encargo regio para un gabinete particular de Isabel II sino es posiblemente una de las pruebas más fehacientes de la consideración y apreciación de la pintura italiana como todavía en esa fecha modelo pictórico supremo si rastreamos las copias a partir de las obras del Seixento en las décadas siguientes y aquí voy a ir aún más rápido puesto que son ya décadas coincidentes con la revalorización de la figura de Velázquez como nuevo modelo a seguir y el dejar a un lado lo italiano encontramos ejemplos sueltos pero quizá no exentos de interés como el envío que realiza Fortuny en su condición de pensionado desde Roma en 1862 Fortuny habría de convertirse como saben en yerno de Federico que es este Tarquino y Lucrecia a partir de lo original del pintor toscano Felice Ficcarelli cuyo original parece que es el que está hoy en la Wallace Collection yo no lo tengo tan claro leo siempre que es el que lo copia del que está ahora en la Wallace yo creo que el que está ahora en la Wallace es uno que estaba en la colección Pugtalés en París en esos años no me encaja o no está pintado en Roma o no o no es el de el de Pugtalés bueno siete años más tarde de esta copia Luis Álvarez Catalá otro uno de los discípulos desde Federico de Madrazo que se había marchado a Roma en compañía de Rosales y Palmaroli como saben en 1857 ciudad en la que habrá de desarrollar su carrera artística de manera casi ininterrumpida y que acabará siendo director del Museo del Prado recibe en 1869 el encargo de la regencia de realizar una copia de la última comunión de San Jerónimo que había pintado en 1614 de Domeniquino y copia que conserva el Museo del Prado en depósito del Dejaén que es un cuadro que nunca le interesó demasiado a Federico pero que curiosamente al ser a pesar de ser alumno suyo al ser encargo de regencia comete Luis Álvarez Catalá junto a estas copias encontramos encontramos varias evocaciones del Seixento casi todas traídas ya publicadas con acierto por José Luis Díez pero que cabe recordar aquí porque ensalza muy bien en el discurso de cómo la copia literal se va convirtiendo en evocación hasta desaparecer por traerles algunas pinturas concretas como el gran lienzo histórico de todos conocidos de Eduardo Cano de la Peña curgullo argumentos los reyes católicos recién de los cautivos cristianos durante la conquista de Málaga que fue primera medalla en la exposición nacional en 1866 ya se ha apuntado con total acierto la doble influencia por un lado de Murillo y de Rafael y por supuesto de las dolorosas de Guido Reni aquí la de la de la Galería Corsini que ya se publicó en el catálogo de pintura española de historia la reina Isabel está reconvertida en por supuesto Virgen de la Misericordia y tiene curiosamente al lado en esta especie de Macedonia de influencias artísticas tiene detrás una figura rafalesca delante un mendigo riberesco los mendigos riberescos no voy a detenerme hoy en la en la fortuna de Rivera por excesivamente compleja a lo largo del siglo XIX y por lo que y porque además yo estoy convencida que es la fortuna pictórica de un pintor español la fortuna de Rivera es la reivindicación de lo español de la religiosidad de la pintura de la pincelada y España va a hacer gala de él como pintor español va a intentar destruir la historiografía previa que se lo había llevado a Italia posiblemente con razón porque en el fondo es un pintor italiano pero la recuperación que en parte nace en Francia ya conocen los escritos diabólicos de Teofil Gautier pero pero que llega 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 muy rápido a España y es rápidamente reivindicado y es especialmente reivindicado desde el punto de vista pictórico por la escuela valenciana les podría haber traído muchísimos ejemplos me ha gustado traerles estos de Francisco Domingo y Marqués que son el Samariano y Santa Clara que envía Domingo y Marqués desde Roma donde está con Rosales trabajando con Rosales y relacionándose con el círculo de Fortuny y la Santa Clara merece también primera medalla en la exposición esta vez la nacional de 1871 es un año clave para Rivera y la reivindicación de su pintura también para Mariano Fortuny que firma el muy conocido Viejo al Sol que es un estudio está concebido como un estudio de aprendizaje que evidencia valga la redundancia el estudio del natural y de los efectos del claro oscuro a través del naturalismo riberesco ya había copiado de Fortuny el San Andrés en 1867 que es una copia bellísima creo que ahora mismo expuesta que ha adquirido con gran acierto el Museo del Prado en 2014 y tanto el San Andrés como el Viejo al Sol han de entenderse dentro del proceso de aprendizaje de Fortuny a través de los grandes maestros es un viraje en lo que para Fortuny resulta atractivo porque ya aquí le está interesando también el greco será el círculo de Raimundo de Madrazo y Fortuny en España como lo había sido el de Zacharias Truik en París quien va a iniciar la reivindicación del greco pero es ya cuestión estudiada bien estudiada y sabía y sabida pero me ha parecido un cuadro muy representativo del nuevo camino que va a emprender la pintura española en un abandono de lo italiano y una vuelta a lo español curiosamente también del mismo año pero un estilo absolutamente diverso a modo de recuerdo tardío del lenguaje purista es el gran lienzo de las hijas del Cid del pintor burgalés Dioscuro Puebla fechado en 1871 y que narra como todos saben el ultraje perpetrado a las hijas del Cid por los condes de Carreón José Luis Díez ya ha publicado señalado con absoluto acierto como esta obra además de demostrar la pericia en el desnudo femenino evidencia el doble influjo tanto del idealismo nazareno aprendido de Madrazo como de la pintura de Horacio Gentileschi que Dioscuro Puebla pudo conocer ya fuera durante su estancia como pensionado en Roma ya en la colección del Museo del Prado yo me atrevo tímidamente a apuntar aquí que en la quería ni siquiera apuntar recordar que José de Madrazo tenía un lot y sus hijas de Horacio Gentileschi es por desgracia obra de la que hemos perdido la pista es el catálogo 152 de su catálogo cuando Dioscuro Puebla pinta este cuadro y otros antecedentes de la pintura española del 19 largos ahora de enunciar sobre el mismo tema y también evocadores de Horacio Gentileschi el cuadro ya no está en la posesión de los Madrazo ha sido vendido a Salamanca pero me resulta curiosa la relación con un cuadro perteneciente tan directamente conocido dentro de la colección de Madrazo y no me atrevo a descartar que lo pudieran que lo pudieran ver termino mi intervención por proyectarles bellas imágenes de la reorganización de la pintura del Museo del Prado del que nunca me atrevería a hablar con seriedad delante de muchas personas aquí presentes pero sí creo que es muy importante entender cómo va a volcar su interés personal el gusto del que hemos hablado ese viaje ese paso por Piacenza Parma y Bolonia de Federico esa apreciación por lo boloñés que evidencian sus cartas estudiando las colecciones fotográficas del Museo del Prado que permiten sin duda valorar y conocer los cambios por supuesto cambios de criterio expositivo seguidos por la institución y de especial relevancia resulta el grafoscopio que no les voy a explicar que es la máquina de rotación manual que contenía un panorama continuo de 72 tomas numeradas de la galería central del museo que tienen en imagen en la que se disponen en horror vacui y no siempre con criterios cronológicos ni siquiera artísticos a lo largo de toda la galería central se disponen obras de escuela española y de italiana las consideradas más importantes tanto en la galería central como en la sala de Isabel II pero todo esto es cuestión sabida que determinó y delimitó con precisión la exposición que el Prado dedicó al grafoscopio en 2004 que comisariaron creo que fueron Javier Portús y José Manuel Matilla pero que permite nos permite recordar cómo esta es la sala de Isabel la sala de la reina Isabel y cómo se van las fotos evidencian el marcado énfasis puesto en la reorganización de Federico en 1864 saben que Federico es director de la institución entre junio de 1860 y la revolución liberal conocida como la gloriosa luego lo será en un segundo momento de su vida pero en esa reorganización obtienen un papel muy importante dentro de la escuela española Rivera como uno de sus protagonistas Murillo por supuesto por supuesto Velázquez Furbarán y se produce aquí el cambio al segundo tramo que ya tienen a la derecha de esta imagen donde arranca la pintura italiana la pintura italiana que coloca Federico en la galería central y en la sala de la reina es su pintura italiana es la pintura italiana que le ha interesado a él posiblemente a la que le interesó gran parte de su tiempo es sobre todo Rafael y Tiziano y en segunda medida dentro del 600 solo los boloñeses y curiosamente de los que hemos hablado en la primera mitad de la de la ponencia las tomas del grafoscopio nos permiten conocer sin lugar a dudas la colocación de estos 415 cuadros en la en la galería siento la calidad de alguna de las imágenes esta en concreto de Rafael que por otro lado ya se estaba desdibujando y sabemos por las fotografías y los catálogos del Prado como la galería central se va a ir progresivamente dedicando a otros usos como serán la exhibición exclusiva de lienzos españoles luego de los venecianos y más adelantado el siglo de la pintura flamenca mientras que la gran sala de la reina Isabel se va a consagrar como saben y sigue siéndolo como el gran templo de Velázquez muchas gracias aplausos 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 de la reina Isabel